Hola, bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy va a ser otro tutorial en español para los que hablan español, you know. You know, ok, so, en este video voy a hacer sombra en los ojos, pero les voy a hacer como una sombra bien bajita, nomás algo que siempre hago para todos los días. You know, cuando todavía me quiero ver bonita, pero no ando deprisa o no quiero algo mucho, like, no quiero algo exagerado en los ojos. Y en este video les voy a explicar un poquito más detallista, I think that's how you say it, I don't know. Like, go up in detail, I don't know how to say that. You know, ¿cómo me hago mi maquillaje? Si quieren aprender cómo hacerse un maquillaje bonito, rápido, y que todavía se mire que tienes, you know, makeup, sigan viendo este video, gracias. Voy a poner mi pelo con un scrunchie porque, no sé, a veces como que mi pelo gets on the way, you know. So, ya que nos pusimos el pelo para arriba, ya me hidraté, creo que se hidrata, ya hidraté, creo, es que se dice, hidraté mi cara, se dice hidrat, moisturize es hidratante, pero creo que se dice hidraté mi cara, ya, bueno, me hidraté la cara, so, yo uso este que es el de Clean Me, y también me puse este que es, se llama Clean Skin Club, que tiene vitamina C, que se mira así. Es bien importante que siempre te hidrates la cara porque te vas a poner maquillaje. Siempre que te pones maquillaje es importante también de usar un moisturizer, que yo uso este. Yo uso este moisturizer y es de Benefit y es bien bueno. Me gusta usar mucho este moisturizer porque me hace, cuando me pongo la base, me hace que la base se mire, like, bien suavecita, como mi cara que se mire bien suavecita. So, me encanta usar este moisturizer. So, antes de siempre, ok, ya me hice la ceja. Si quieren un tutorial en la ceja en español, díganme, denle un like, comenten abajo, hagan algo para saber cómo me hago la ceja. So, yeah. Nos vamos a hacer nuestros ojos, solo los voy a cercar un poquito para que miren cómo me hago los ojos. So, en este video voy a usar esta paleta, que es la de Kynin Kendall. Hizo un video de esta paleta, bueno, hizo un video de toda su colección que salió con, que hizo con Kendall, pero lo hice en inglés. I'm so sorry. Pero, sí. So, vamos a usar esta paleta. Nos vamos a poner una base para los ojos o concealer, lo que sea, un corrector. No importa. Y nomás te lo vas a difimular. Sorry, si mi español está por todas partes. Si sé español, bien. Like, sé perfectamente español. Nomás que no sé español de maquillaje. It doesn't make sense. No, pero sí. Si sé español, bien. Nomás que no sé español. Like, lo de maquillaje, no sé cómo todo decirlo en español. So, me trago bastante. Pero sí sé español, bien. Y el primer color con el que voy a ir va a ser ese, el que voy a usar. Vamos a agarrar nuestras brochas. Todas las brochas que tengo. Disculpen. Y como dije, va a ser un tutorial que es algo fácil y algo rápido. You know, que cuando, like, en, like, less than 10, 15 minutes. Okay. So, vamos a ir con Cup of Tea que es como un, como un color café. Y ya tengo mis pestañas. Tengo pestañas postizas que son las de una por una. So, ya. Ya tengo esas puestas. So, voy a ir con ese color y nomás lo vas a poner en todo el, en todo el ojo. Así como lo estoy haciendo yo. Y lo vas a difuminar, difuminar como se dice. So, es un color bien bonito. So, esto es lo que hago casi todos los días cuando no me quiero, like, cuando quiero todavía un color en mis ojos. Y lo traes como acá donde está tu, tu, el hueso de tu nariz y lo traes todo hasta acá. Porque eso hace como, like, un pronunciador que se mire tu nariz más como skinny. You know? Y si difuminas todo, así. Y miren qué bonito color. So, ya me hice el otro ojo. So, no necesitas, este, no necesitas exactamente esta paleta. Puedes usar cualquier café. Y nomás un cafecito así. Y luego, voy a agarrar mi otra brocha. A unitar esta brocha que me encantó usar. Mi favorita brocha es la de Morphe 441. Es, like, the best. Y miren cómo tiene los, el brush. Es bien buena. So, después, voy a usar este color que se dice, que se llama Brunette Do It Best. So, ese color que se llama Brunette Do It Best. Y nomás voy a, es como un mascafe. Y te lo vas a poner aquí. Como en la outer corner. No sé cómo se dice en la outer corner. En la mera esquina de tu ojo. Y lo vas a difuminar para adentro. Así. Así como ven, chicas. So. Así. Y se va a mirar así. Ojo. Y después de tener eso, me voy a poner este color. Voy a poner este color brillosito que se llama Twice The Eyes. Y ese nomás lo voy a poner con una brocha que sea, que sea una brocha así. Y esta es la de Morphe M1, la de Morphe M124. Y voy a agarrar esto con mi brocha. Y te lo vas a poner aquí. Como ahí. Aquí en la inner corner. No sé cómo se dice en eso. Eso, pero. Es lo más brillosito para que se mire, like. Que tienes. Que trataste de hacerte algo. Y no que te tomas a tu tiempo. Pero la verdad, no nos tomamos nuestro tiempo. Es lo más sombrillosito, bonito. Y como dije, no tienen que comprar esta paleta. No tiene que ser esto. Nomás pueden comprar o agarrar una paleta que tenga como estos mismos colores. Y luego te lo vas a, vas a agarrar ese mismo cafecito que agarraste y te lo vas a difimonar. Difim, difimonar. ¿Cómo se dice? So, ya me hice los ojos. Como dije, ahora nos vamos a hacer lo de la cara. So, en la cara lo que voy a usar, primero, acuérdense que tienen que moisturize. So, eso es lo que voy a hacer ahorita mismo. Se ponen así. Me gusta ponerme esto y se siente bien suavecita cuando se la pones. So, ya me puse, ya me hidrate la cara con eso. Voy a usar esta base y esta base es de Anastasia Bakerly Hills. Esta base me encanta porque se queda todo un día. Y es like, esta base es good. So, esta base, les recomiendo esta base y esta de Estee Lauder. Esta base, oh my gosh. Esta es mi favorita. Es primero esta y luego esta. Y sí, pero vamos a usarla de Anastasia hoy y siempre quieres usar tu esponjita. Siempre no te pongas el maquillaje con tus manos. Por favor, con una esponjita. So, me voy a poner como dos pumps de foundation. Te vas a agarrar tu pelo y te lo vas a poner en todo tu, obviamente, en toda tu cara. Duh, you know. y siempre quieres dab, you know, nunca quieres resbalar tu maquillaje porque luego no se va a aplicar como DVD. después de eso voy a usar este corrector. Este corrector que es de Estee Lauder y se llama Double Wear. este corrector también me encanta. Es es bien ¿cómo dice? Coverage. No sé cómo dice coverage pero voy a poner coverage aquí. y me voy a poner el que siempre uso también. So, me puse dos correctores. No tienes que pero yo sí lo hago y siempre el corrector te lo pones como un triángulo y siempre como les enseñé tienen que ya nunca lo resbalen porque luego no se aplica bien. Háganle como pulpuditos así. y siempre que se pongan el corrector nunca quieren traerlo hasta acá ¿ok? Son nomás abajo de su ojo y paren como donde para el piquito de su ceja. Nunca lo traigan hasta hasta acá. Y luego el otro ojo. a veces me lo traigo aquí a mi nariz y así se ponen esto y ve como cambia los ojos les da los hace los resalta los ojos so como yo me contoro la cara uso el de este que es el de KKW Beauty y lo uso en mi medium one and two no sé qué shade uso yo pero siempre uso este me encanta ok so para contor tu cara lo voy a decir en inglés porque se oye raro en español lo voy a hacer así y para arriba si no saben nomás háganse como un tres en su cara siempre quieren empezar aquí donde está su oreja después voy a agarrar una brocha yo uso esta brocha que es de morphe y es morphe r9 y nomás se lo difuminan para arriba y lo agarran su viril blander y también lo pueden hacer con su viril blander y luego me hago el otro igual hasta arriba así y luego en mi forger me pongo poquito no me pongo mucho y en mi forger lo hago con mi esponja y después eso es lo único que yo me contoro pero hay otra gente que se contora la este aquí en su nariz y aquí abajo yo no no hago todo eso después usamos un polvo translúcido nomás para sedar toda la cara que usted es sedar or you know like lock all your like put everything in place para poner el maquillaje todo en how do you say place en donde va para hacer el maquillaje este just put it in place I don't know how to say that just to put everything in place and lock it down el polvo translúcido se lo ponen donde se pusieron el corrector y siempre que me pongo este polvo translúcido le hago así para que para que sepa que está like y no viene ahí adentro y luego después me lo pongo en toda la cara hasta donde me puse el contour así como miran perdón por no saber todo viene perfecto en español perdónenme pero estoy tratando tan siquiera estoy tratando y haciendo unos videos para ustedes porque yo sé que hay gente que me mira y gracias pero pues tan siquiera trato no no es perfecto pero es algo después de mirar unos blancas vamos a poner este bronceador yo uso este que se llama butter bronzer y uso esta brocha que es de morphe todas mis brochas son de morphe soya que esta brocha es se mira así es como y no es de un angle y es la de morphe e4 no sé si la miran ahí está e4 y cuando se ponen su bronceador siempre hagan así círculos así para arriba y se lo ponen donde se pusieron todo el contour y luego esto si me lo pongo aquí donde tengo la papada porque no no quiero esto así después nos cortamos el el contour con la con tu esponjita agarras un poquito de polvo y lo cortas así 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 y después yo me pongo mis mis pachas las pecas no las pecas no las pecas no uso el uso el kylie jenner y uso esta brocha que es de kylie jenner también y nomás agarro y me lo pongo aquí arriba del bronceador te lo pones y lo y lo y lo difuminas con tu bronceador ahora agarro otra brocha y nomás me quito todo el polvo que me puse así y después me voy a hacer lo de mis ojos abajo y abajo voy a usar como los mismos colores que usé de la paleta para abajo voy a usar como una brocha chiquita esta es la de morphe m431 y me voy a poner el cafecito aquí abajo así así como miran y después con otra brocha que es igual que es si es la misma este voy a agarrar un highlight y me voy a poner aquí para que mi ojo resalte se miran el mismo brillito que me puse y me lo voy a poner en mi nariz un poquito después me voy a poner un poquito de rimel y yo voy a usar este de Too Faced que es Better Than Sex Mascara y luego como ya tengo pestañas nomás me lo voy a poner poquito para que se mire y me voy a poner abajo también así un maquillaje simple ya que me puse eso ahora nos ponemos setting spray y de setting spray voy a usar este de Morphe y nomás está en todo tu cara huele bien rico este y después uso mi un poco huele bien y ahora nos vamos a hacer los labios y y y y y y y y So, los labiales que usé fue este lip liner que es de la marca Esa marca, la verdad no sé a dónde agarré este Pero es en el número 15, 12, 2 Y usé este también Este nomás es el lip liner que usé Y usé el de Morphe Usé Morphe y la Shade Taunt Que es T-A-U-N-T Me encanta este combo So, sí Esto fue los resultados Me encantó este video Y ojalá que les haya gustado mi maquillaje Perdón como dije por mi español que está por todas partes Pero ojalá que me siga mejorando Y saber cómo hablar más de lo de maquillaje en español Pero sí, si quieren otro tutorial O algo más que quieran saber Cómo me hago la ceja o algo así Por favor, dejen un comentario abajo Denle un like Para saber qué es lo que quieren hacer Que quieren que sea mi próximo video Para enseñarles a ustedes Gracias por soportarme Y por soportar mi español Que no está tan perfecto Gracias por ver mis videos Y muchas gracias a los que no hablan español Y todavía miran mis videos en inglés Eso significa el mundo para mí Eso significa bastante para mí Gracias, muchas gracias Besos Y ya, you guys No se les olvide Antes de que se me haya No se les olvide Suscribir a mi canal Y denle un like Y dejar un comentario O algo So, yeah Gracias Por ver mis videos Gracias Nos vemos en el próximo video Anyways, you guys And for those who don't speak Spanish Thank you so much for your love and support, you guys I truly appreciate that Thank you for staying all the way to the end of the video Even if you didn't understand what I was saying Thank you so much I love y'all And I'll see you on my next video Please don't forget to subscribe, you guys And give it a thumbs up if you end up liking it And leave a comment down below What you want me to do next Thank you so much, you guys I'll see you on my next video We'll see you on my next video